¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo Hay caricaturas de la infancia bien bonitas, ¿a poco no? A mi me gustaba mucho la caricatura del pato Pascual, ese pato si que era gracioso Señor, pero pues ese es un refresco Bueno, tú estás pendejo, que hijo El día de hoy te presentamos los 5 mejores juegos basados en caricaturas, púchale play Número 5, Dog Tales Pato Aventuras fue uno de los mejores fenómenos de los 90 Las aventuras de Rico Magpato y compañía eran épicas, ¿a poco no? La serie animada obtuvo un estatus casi casi de culto entre los fanáticos de Disney Es por eso que Capcom, como otros juegos de la época, se encargó de realizar una adaptación videojuegil muy buena para el Nintendo Este título de aventura y plataformas no era como cualquier otro Pues había que saber usar al máximo las funciones adicionales que brinda el bastón de Rico Magpato Dicho bastón funciona como un pogo para saltar más alto O también lo puedes usar para golpear ciertos bloques y noquear a los enemigos El juego fue tan bien recibido que posteriormente existió una secuela La cual ahora ya es de los juegos con mayor valor de coleccionista pertenecientes al Nintendo Yo de niño quería ser como el Magpato y mírenme, lo logré No tienes ni en qué caerte muerto, ¿verdad? No, ¿no me prestan unos 10 pesos para mi camión de regreso? Número 4, Looney Tunes, Ship Rider Los Looney Tunes han hecho reír a chicos y grandes desde los años 30 Con una amplia gama de personajes y un sentido del humor único No obstante existen algunos miembros de los Looney Tunes que no son tan populares Pero aún así, bien podemos considerarlos como parte de los que más carcajadas nos arrancaron en nuestra infancia Un ejemplo de esto son Ralph el lobo y Sam el perro ovejero Que se andaban correteando porque el lobo quería a las ovejas y el perro las cuidaba Esta mecánica que parece tan simple a simple vista Fue aprovechada por la gente de InfoGames para crear un épico juego Al controlar a Ralph tendremos que ingeniar la mejor manera de capturar parte de las ovejas de Sam Para llevarlas hasta esta zona y pasar el nivel Obviamente esto no es tan fácil como parece Porque cuando el perro nos atrapaba Ay pobrecito animalito, ay pobrecito, de veras que sí Número 3, Bugs Bunny, perdido en el tiempo A lo largo de su extensa existencia como icono de las caricaturas Bugs Bunny no solo ha protagonizado infinidad de cortos animados y películas con basquetbolistas Sino que también lo hemos visto en uno que otro videojuego Parte de sus juegos más conocidos son la serie de títulos llamado Crazy Castle Además de un juego que se lanzó para Super Nintendo de nombre Rabbit Rampage Pero después de estos lanzamientos el conejo no tendría su propio videojuego Sino hasta bastante tiempo después Afortunadamente el conejo de la suerte regresó en un excelente juego para Playstation y PC En el que viaja por distintas épocas perdiendo en el tiempo Aquí el Bugs Bunny tiene que recuperar la mayor cantidad de relojes ocultos dentro de cada entorno Para poder regresar a su época sano y salvo En su camino se topará con viejos conocidos como el Mergruñón, el Pato Lucas, San Bigotes y varios más Que intentarán detenerlo a toda costa Aunque como ya es costumbre, el astuto conejo siempre logrará salirse con la suya Número 2, Las aventuras de Batman y Robin Han existido una gran cantidad de series y programas de TV basados en el universo del Caballero de la Noche Pero pocos han capturado también la esencia de este personaje como esta serie de los 90 Serie que era tan buena que necesitaba contar con una adaptación videojueguil a la altura Y afortunadamente así fue Este juego de acción y aventura nos lleva a través de varios niveles muy bien diseñados Inspirados en diversos capítulos de la serie En estos entornos tenemos que derrotar a parte de los villanos más peligrosos de Gótica Como el Joker o Poison Ivy Lo mejor de todo es que podemos gozar de este título de acción y aventura con dos jugadores simultáneos Armando buenas escenas de acción con el intrépido dúo dinámico de Batman y Robin Número 1, Turtles in Time En los 90 habían pocas cosas que lograron emocionar más a los niños y a los adolescentes Como lo hacía cada nuevo episodio de las Tortugas Ninja Que fueron tan populares que también llegaron pisando fuerte a la industria videojueguil Con varios títulos para NES, arcades y Game Boy que brillaron por una sólida fórmula de juego No obstante, en 1991, Konami lanzaría el que se considera el título definitivo protagonizado por estos guerreros ninja La arcade de Turtles in Time deslumbró en todos los centros recreativos Por permitirnos disfrutarla con 4 jugadores simultáneos Este beat'em up lleva a las Tortugas por varias épocas a través del tiempo Con desafiantes niveles ubicados en la prehistoria El salvaje oeste Y es de una lejana base lunar en el futuro La versión de arcade de este juego es realmente especial Pero no podemos hacer menos a la adaptación para Super Nintendo Que agregó un extraordinario escenario ubicado en el Tecnodromo Además de varios jefes que eran parte de los villanos favoritos de la caricatura Asimismo, la música de este lanzamiento es de las mejores y más pegajosas Que podemos escuchar en un cartucho de Super Nintendo Y bueno gente, hasta aquí dejamos este bonito top Espero que te haya gustado, que te haya divertido En la parte de abajo te dejo mi Twitter, mi página de Facebook y también mi Instagram Por mi para ha sido todo, muchas gracias, bye Chau, 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 chau ¡Gracias!